Raza querido auditorio pues muy buenos días hoy 29 de septiembre del 2023 acaba de haber un choque macizo aquí por la 6 de avenida no hay lesionados, no hay lesionados le pasó algo a la ambulancia a la policía policía están pidiendo policías aquí es un s-10 con un toyota y pues son daños considerables le hablamos a la grúa de una vez y pues buenas como estuvo oiga se pasó el alto viene pedo pues es un s-10 blanco mira aquí está ¿qué pasó? si está daño macizo esto lo arregla el tipo de rodríguez en caliente si no hay en vitrobo car consigue los vidrios y hay en yunque palo verde tiene si no el murrieta si no el Kiko algo gacho miren nomás un toyota gris corolla bravo whisky j9246 son las placas de este joven no ha llegado la policía no ha llegado ya que a rato y va hasta que viene y ir pues no ¿cómo se va a ir? no, 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 no violencia genera violencia no le ponche yo de todos modos no pueden dar el carro y pues la neta del planeta se hizo las mulas pedro algo triste y lamentable esta mañana no, no, ni triste ni lamentable ¿cómo no? los shockers ni ganados son buenos raza y pues lo van a dejar a pata los dos carros quedaron no funcionan y son hechos lamentables aquí en mi querido Caborca no ha llegado la patrulla pedimos la patrulla pedimos a la ambulancia porque el señor si se ve medio malón pero el de los mariscos el canelito ¿qué pasa? pero los mariscos el canelito aquí está algo bello para el camello ¿dónde te ubicas? 6 y B 6 y B son los de la esquina no hombre la ando regando ¿cómo los vecinos? la ando cagando raza es que no me han invitado a desayunar no, pero queda cordialmente invitado es todo y grabado por raza no te placas el S10 no le puedo decir más más que lo que estoy viendo al momento es lo que está no ha llegado ninguna autoridad no ha llegado nadie y los carros a punto de chocar ¿qué onda jefe? ¿qué hay? no hay pero va a haber pues ahí está no pasa nada hombre ni va a pasar ojalá que haya carne asada pero está mejor los mariscos del chato coma marisco no coma carne la carne la carne que olé bien para aguas el vato no se le baja al pollo ahí hay sangre si ya pedí a la ambulancia pero no mira tiró la botella de cerveza no la niña la trasladaron en otro carro a la niña la trasladaron en otro carro en que carro venía la niña en el picado ahí pues hay sangre si hay sangre pues se van a agarrar de chingazo yo creo te haría matona te haría matona pues no sé pero el morro tiró la cheve anda bien parejo ¿qué onda? taxis seguros seguridad y confort están wifi los taxis ahora son todo rollo bueno ahí estamos ya dijo gracias ay buen día pues al momento lo que les puedo informar raza se está pues muy muy se está saturando el tráfico aquí por las 6 y avenida a le mandamos un saludo al padre Aurelio que anda aquí en Caborca Sonora México vino a ponerse al corriente con todo lo lo que tenemos ahí pendiente con la página todos los santorales vienen a confesarme viene a tocho ticho y tacho ni va a pasar y la neta del planeta miren miren el morro ¿qué onda? ¿qué tranza contigo? ¿cómo andan? llévalo que te compren una nieve adiós ahorita van a querer y pues ahí viene el de los dogos el Mario ahí va recuerden que el birruqui se está chambeando si no el bordito tacos Luis los mejores tacos de cabeza de barbacoa de lengua de cachete de ojos allá se oye el ulular de una patrulla de una ambulancia qué bueno que viene ojalá que lleguen temprano pero pues el bato anda bien arreglado estamos algo bien y pues la neta nomás lo que es raza querido auditorio allá vienen mire allá viene la ambulancia allá se dejó venir viene la ambulancia nueva mire nomás qué chula viene junto con tu y patrulla va llegando la ambulancia comandante sachela mandó ahí va el roberto vadilla la mejor agua purificada y va llegando la 153 al lugar raza con esto me voy estamos pendientes pídense Dios me los bendiga